Hola, soy Janely Farías, vengo como refuerzo al Club América, estoy muy emocionada de estar aquí, feliz y agradecida con el Club por darme esta oportunidad. Lo voy a hacer dando mi mejor decisión cada día, me vengo aquí a sumar y a hacer mi parte y a aportar a lo bueno de este club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!